Complementos circunstanciales hay el ciento y la madre. Los más comunes son de lugar, de tiempo y de modo. Entonces cuando se le señalan una circunstancia de la acción. Me voy mañana. Puede ser un adverbio o puede ser una construcción más compleja. Por ejemplo, mañana por la noche. Me voy a la hora de cenar, etc. Tiempo. Uy, he puesto lugar en tiempo. Me voy mañana. Me voy a Italia. Me voy a Italia. De modo. De modo, ¿cómo sería? ¿Cómo? Como la acción de la frase. Ella come bien. Ella come más, ella come regular. Pero hay unos cuantos más, por ejemplo, de cantidad. Ella come musino gorda, valiente guarra. Ojalá tuviera yo ese metabolismo. Oju, oju. Qué injusto el mundo. Cantidad. ¿De qué más? De instrumento. Me encanta. De instrumento me encanta. La maté... ...con el cuchillo. No, a sangre fría sería de modo. La maté con el cuchillo porque estaba delgada, por mucho que comía. Y me puse envidioso y la maté. De causa también hay. Lo hago. ¿Por qué lo hago? Por envidia. Me estoy montando yo una película en un momento. Entre la otra. La amiga que la mata. Que está tan envidiosa. De cantidad. De instrumento. De causa. De compañía. Lo hice... ...con mi amiga. Tenía una amiga. Para luego... ...ustedes sabéis. ¿Tú dónde estabas? Pues yo estaba con mariquita. Cuando te pregunto a la policía. Tú dices que estaba conmigo. Yo digo que estaba contigo. Y ya está. ¿Y dónde estabais las dos? Uy, fallo. ¿Eh? De negación. ¿De afirmación? No... ...la maté. No, que va. ¿De afirmación? ¿Cuál? De iguales efectivamente. Efectivamente. La primera vez que la vea. Usted... ...mató efectivamente... ...no, efectivamente no. Efectivamente... ...a su amiga. No, yo no fui. No, que va. ¿Qué más? ¿Cómo? De finalidad. ¿Qué más? Lo hice... ...para... ...tu madre. ¿Qué hiciste? ¿Una foto? ¿Un pastel? Lo que sea. ¿Más? Lo único que hace es ponerse a reconocerla. Que no es nada difícil. Solo es...